En este vídeo vamos a realizar un problema básico de construcción de tetraedro en sistema diédrico. Con este ejercicio empezamos con lo que son la construcción de poliedros en sistema diédrico y para ello nos vamos a plantear un problema muy básico, muy sencillo, para que veamos algunos principios en la construcción de tetraedros. Como sabéis, el tetraedro es un poliedro regular con beso formado por cuatro caras, cuatro vértices, sus caras son triángulos equilateros y está compuesto por seis aristas. En el problema que tenemos planteado nos vamos a imaginar que nos piden construir un tetraedro con una cara apoyada en el plano horizontal del cual nos dan una arista que es paralela a la línea de tierra. Esa arista sería el segmento AB, que lo tenemos representado en proyección horizontal y en proyección vertical. De modo que vamos a empezar a construirlo como esa cara que contiene la arista AB está en una posición favorable para visualizarla en verdadera magnitud en el plano horizontal, vamos a construirlo tal cual. Sabemos que su cara, la cara del tetraedro, es un triángulo equilátero, pues vamos a tomar la medida del lado y trazamos arco, construcción de triángulo equilátero, conociendo la medida del lado. Un problema muy, muy básico de construcción de polígonos, construcción de triángulos, trazo arco, me voy al punto B y trazo arco. De este modo ya tenemos una cara y tres aristas representadas. Pues bien, una vez tenemos esa cara del tetraedro apoyada en el plano horizontal, vamos a localizar el punto desde el cual partirá la altura. Siendo un triángulo equilátero es donde se cruzan tanto las medianas, las mediatrices, las alturas. Sería el punto medio de este triángulo. Para ello es nada más fácil que trazar perpendiculares a los lados que pasen por el vértice opuesto. Ahí tenemos ese punto medio, desde el cual podremos levantar la altura. Voy a llevarme línea de referencia tanto para localizar este punto, este vértice, de la cara que ya tenemos representada en proyección vertical, y llevarme este punto medio que nos servirá para levantar la altura, el cual voy a llamar O. He trazado línea de referencia para hallar el punto C en proyección vertical. Ahí también estaría el punto O que comparte proyección. Y desde ese punto O alzaremos la altura. La cuestión ahora es dónde termina esa altura, dónde está el vértice que nos falta para cerrar las otras tres caras. En proyección horizontal básicamente ya tenemos representado el tetraedro. Podríamos ya concluir que aquí estaría el punto D y estas serían las otras aristas, pero en proyección vertical nos falta un dato que es la altura. Para hallar ese dato vamos a basarnos en la construcción de un triángulo, que sería el compuesto por una de sus aristas, la propia altura y el punto que une la base de la altura con el vértice donde partimos con la arista. O lo que sería lo mismo, la proyección horizontal de la propia arista. De modo que la medida de la arista la tenemos, tenemos la medida de esa arista en proyección, tenemos este ángulo que sería de 90 grados, lo que nos falta es la altura. Volvemos a tener un problema de construcción de triángulo en el cual tengo que construir un triángulo del que tengo un lado, que sería, como hemos dicho, la medida de la arista en proyección, pese a que forma ángulo de 90 grados con otro lado, del cual por ahora no sé la medida, ángulo de 90 grados, veis, esta sería la medida de la arista en proyección, ángulo de 90 grados, la altura, y el otro dato que me dan es la medida de este lado, que sería la medida de la arista, tomo la medida de C a B, trazo arco, como veis, me llevo la medida de la arista, aquí tengo ya representado el triángulo que os estaba comentando, como veis, este sería el triángulo y lo que me interesa sería este dato, que es la altura. Así que tomo esa medida, ajusto, y me la llevo a la proyección vertical, al punto O, y puesto que la altura es una recta vertical, que está en paralelo al plano vertical de proyección, la veo en verdadera magnitud, pues simplemente trazo arco para cortar esa línea de referencia, y ya tengo localizado el vértice opuesto de este tetraedro. Voy a representar, como os dije, ya tenía aquí las aristas plenamente representadas, estas serían las tres aristas, este sería el vértice D, y en proyección vertical, esta sería una arista, esta sería otra, y la arista que va desde C a D, que luego nombraré, sería esta. Con lo cual ya tenemos representado este tetraedro, en proyección vertical y horizontal. Es un problema básico de construcción de poliedros, en el cual quería que vierais cómo se halla la altura. Poco a poco iremos profundizando, y viendo problemas un poquito más complejos. Como siempre, espero que el vídeo os resulte útil, me gusta, favorito, hay que compartáis el vídeo en redes sociales, se agradece muchísimo. Nos vemos en un siguiente vídeo.